Vámonos con nuestro paido psiquiatra, el doctor Miguel Ángel Flores, que ya está listo y preparado. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, bonito día, Ceci. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por brindarnos el espacio de la salud mental de la paido psiquiatría comunitaria. Hablar del adolescente cuando tiene un desarrollo natural, cuando su desarrollo va bien, cuando tenemos que detectar esas señales. Es importante porque a veces queremos saber cuáles son los problemas de la adolescencia, pero también saber que un adolescente, cuáles son las señales que va bien, eso es importantísimo. El adolescente es un joven que de repente está en los 10 años, 11 años, y un día dice, ya no lo voy a hacer. Pues no lo hagas, pues ahora sí lo hago. Y empieza a hacer lo contrario de lo contrario, y ahí ya dejamos de tener un niño para pasar a la pubertad, para pasar a la adolescencia. El adolescente va a expresar su mente por medio de los actos y el adolescente tiene algo muy curioso, no es adolescente porque quiera, es adolescente por naturaleza, la naturaleza lo está esperando para que llegue ese momento donde él se muestre con un cambio de conducta, con un cambio de hábitos para estar buscando finalmente un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, quién soy, hacia dónde voy. Las preguntas básicas del ser humano, a dónde me dirijo, van a empezar a tener vocación o proyectos de vocación, y aparece este proyecto como hasta los 15 años. Fíjense que nosotros empezamos a tener grupos de adolescentes cuando nos dimos cuenta que los papás los traían, y a veces nos dábamos cuenta que las conductas del adolescente no eran realmente un problema del desarrollo, eran conductas típicas del adolescente. ¿Cuáles son las conductas típicas que ustedes ubican regularmente en casa? Que el adolescente cambia de emociones, que se muestra irritable, que quiere estar aislado, que a veces no quieren que lo traten como un niño más chiquito, y a veces no quieren que lo traten como un niño más grandote, que se molesta fácilmente, que de repente se pone una gorra de una manera, un pantalón de otra manera, y está buscando la aprobación, la desaprobación. Esto va a romper el equilibrio en casa, y de repente este equilibrio, si no se entiende de esa manera, va a detonar en la casa conflictos importantes. Aquí los papás, los maestros tienen que aprender a ceder, a ceder para empezar a negociar y poder buscar algo que conversamos mucho con ustedes, el acuerdo. Recuerden que la realidad no existe, y lo único que nos va a hacer que la realidad exista en este mundo es acordar, y el respeto, así como a la Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, empezar a respetar al otro, como lo que dijese Octavio Paz, el amor es descubrir que sin el otro no soy yo. Respetamos al otro sabiendo que es parte de nosotros mismos, y al adolescente le vamos llevando hacia su misión, hacia su proyecto de vida, pero claro, a veces él no tendrá ganas, a veces él no tendrá momentos de estar con nosotros, y tendremos que respetarlo, y podremos empezar también nosotros, los padres o los maestros, a poder generar en él la confianza de que él vaya desarrollándose. El adolescente también puede caer en momentos de mucha tristeza. Si esto nos preocupa demasiado, porque ya lleva días o semanas, es una señal que tenemos que llevarlo solamente a una consultoría, a platicar con él, para no dejarlo que la adolescencia pueda ser tormentosa. Si los problemas en la casa se vuelven peleas de campanes ahí muy feas, tendríamos que también tomar una consultoría de tipo familiar, para mejorar la inteligencia relacional, madre-hijo, padre-hijo, y llevar al adolescente a un proceso, finalmente, de su naturaleza, que la adolescencia no es un lugar donde el adolescente se quede. Va a llegar la juventud, va a llegar la adultez, y recordemos que el adolescente, que ya es joven o adulto, finalmente continúa su desarrollo natural, y empieza a hacerse responsable de sí mismo en la vocación que ha escogido. Si un adolescente llega a la etapa de la juventud y no tiene habilidades sociales, habilidades para restaurar autoestima, no tiene habilidades para socializar, no tiene habilidades para generar proyectos, algo nos pasó con este muchacho, con esta muchacha, y tendremos que retornar a una consultoría para ayudarlo a generar su propio proyecto, su propia misión. Sabemos que no podemos colonizar a un joven, tenemos que dejarle que entre a su necesidad y luego a su libertad. Su libertad va a ser que elija hacia dónde se dirige, pero sí lo tendremos que acompañar, que en este siglo los padres y los maestros de este siglo son los que descubren talentos en sus adolescentes y los llevan a que los desarrollen, porque un adolescente que desarrolla el talento no genera muchos conflictos, porque va haciendo lo que sabemos en educación, va amando el aprendizaje, aprender, aprender, y eso lo vuelve un adolescente que se va haciendo a la platónica. Todas las virtudes se pueden desarrollar, menos aquello que le caso en conflicto. Bueno, el adolescente, cuando ya llega a la etapa de joven de los 18 o 19 años, empieza a bajar esa tormenta y finalmente ya escogerá un proyecto. Si este adolescente no llegó ahí, necesitamos retomar una terapia para familiar, una terapia de conversación con el adolescente para que retome su proyecto. El adolescente que no hace proyecto, dice Jean Piaget, que puede ser aquel que no ha alcanzado su personalidad. Entonces, tener un proyecto de vida es contar con personalidad y hay que acompañar al adolescente para que finalmente no llegue al mundo con anomia. ¿Qué es esto? Exactamente. Con vacío, con vacío y soledad. Tiene que llegar con una fuerza tan importante que lo lance a la vida. Amar la vida es una tarea de las familias y de las escuelas que el adolescente ame la vida. ¿Cuál es el proyecto del mundo para la educación? La educación para la paz. Tendríamos que llevar al adolescente finalmente a esa conversación de la paz. Pues bueno, este... Esto es bien importante, doctor. Fíjese que todo lo que usted menciona del adolescente, en ocasiones están tan vacíos los pobres muchachos porque no hay tanta comunicación, porque los papás trabajan, porque llegan hasta en la noche, en fin, o sea, esto es importante, o sea, apoyarlos, platicar con ellos. Y sí te das cuenta en ocasiones cuando andan mal los muchachos. Sí, si la familia no ve señales, si la familia no ve esas imágenes en sus hijos, si la familia no les pregunta, ¿sientes cómo yo te amo? Y el adolescente no sabe identificar eso. Algo nos pasó. Exactamente. Pero no nos perdamos, no hay que buscar problemas en la casa, hay que buscar las soluciones. Hay que dar solución. Hay que buscar los cambios y confiar en la naturaleza. El adolescente seguirá el rumbo. Todos somos adolescentes algún día. Claro. Y todos tenemos que buscar esa misión que nos lleva a sentirnos felices, que nos lleva a sentirnos alegres. Oiga, en nuestros tiempos, cuando éramos adolescentes, nada de que vete con el psiquiatra, vete con el psicólogo, ya pasó esto, nada. O te alineas o te alineas. Y de seguro les dimos dolores de cabeza a nuestros padres, ¿verdad? Pero ahora necesitamos ayuda, pues hay que pedirla en un momento dado. Su número telefónico, doctor. Es el 333-106-7744. Gracias, doctor. Bonito día tengan todos. Que le vaya muy bien. Feliz día de la amistad. Gracias. Gracias. Y bueno, No,